Sí, imágenes del compromiso y este 2 a 0 de Wanderer sobre San Marcos, Darito. Así es, un partido clave, un partido donde Feño Hurtado también marcó una diferencia importante y como bien lo dijo, disfruta la carrera y que su familia también lo puede acompañar. Una jugada puntual, otro que atajó bastante fue Temperini en el primer tiempo. Después de la presión de Santiago Wanderer de Pereira, Tañite entrega un paso en profundidad, la deja pasar Gatique, Galito Muñoz, Define de primera y Temperini que la envía hacia un costado y después Cáceres la envía al tiro de esquina. Otra jugada puntual donde buscó y elaboró un poco más a Marco Darica. Jugada de Rivera, termina rematando y Espinoza casi la envía al interior del arco. Salvo minuto 51 después de una serie de rebotes. Tiro de esquina y es el Feño Hurtado. Nuevamente, después de un cabezazo de Rivera, con una mano cambiada que termina pegando ahí en el vertical, se va también al tiro de esquina nuevamente. Gran tapada del Feño Hurtado, como muchas que tuvo en el partido, cuesta elegir la mejor de todas. Pero se quedó el mismo con el gol. Acá tenemos la jugada puntual donde reclamaba también Viveros. Es Pereira quien presiona. Es el Nacho Dumas que se queda con la jugada. Le cede un paso en profundidad a Carlitos Muñoz. Quien define de muy buena forma. Fíjate, ahí está la jugada. Fue de una serie de rebotes. Nacho Dumas en profundidad. Carlitos Muñoz que controla. Define y Temperini se la jugó hacia el costado derecho. Pensando que Carlitos Muñoz podía rematar cruzado. Termina pegándole arriba. Definiendo de muy buena forma. Balón muy potente. No pudo reaccionar Temperini. Y logra marcar su capitán el 1 a 0 del partido. Minuto 69 del encuentro. El Nacho Dumas que juega la individual por la banda izquierda. León que saca un gran centro. Gatica. Silva después en la jugada. Y nuevamente Gatica que hace una genialidad. Con posterior baile también. Que se lo merece por el gol. Gran centro de León. Gatica que pivotea. Silva que había entrado hace poco. Pelea el balón. Y ahí la pisa. Y termina definiendo de muy buena forma. Es un golazo. Podríamos decir que es de los mejores de la fecha. Por cómo él ahora la jugaba. La pisa incluso con la planta. La lleva hacia un costado. Acá se ve con un poquito más de claridad. Y ahí la pisa con la planta. La lleva hacia un costado. Y termina definiendo. Es un golazo para el 2 a 0 de Santiago Wanderers. Y con esta entregarle muchísima tranquilidad. Estaba haciendo un gran juego. Y obviamente después con la desesperación. De San Marco Arica. Que tuvo opciones. Esta es una de aquellas. Farías que llega al segundo palo. Después de un pivoteo. Y el feño hurtado que otra vez reacciona de muy buena forma. Un gran achique. Que se va encima de Farías en esa jugada. Reacciona de muy buena forma. Pega incluso después en el vertical. Y otra vez en la mano derecha del feño hurtado. Que la termina enviando al tiro de esquina. Muy, muy merecida su figura experto. Decidió el partido. Hizo un tremendo encuentro. Entregó mucha seguridad. Y Wanderers lo ganó de muy buena forma. Gran victoria de Wanderers. Llega a 33 puntos. Comienza a acechar a los equipos que están en las últimas posiciones de liguilla. , kilometer con APP. Gracias.